Volver 12 Hola Mi gente de Youtube Mi nombre es Franklin y hoy les traigo un nuevo video Hoy les traigo Blindo Una aplicación Para hacer mas accesible tu talback Para agregarles Para agregar etiquetas Al talback En aplicaciones que Estan en botones sin etiquetar Entonces vamos a ejecutar La aplicación Nota chicos Primero que la abres La primera vez que la abres Te da un tutorial Y te pide que inicies cuenta Con Google, Facebook Creo Entonces y ahí si Ya estas aquí donde yo voy Aquí la tenemos Vamos a abrirla Blindo La puedes encontrar en la Play Store Gratuita chicos En la aplicación Tenemos las opciones Más opciones Más opciones Buscar Aplicaciones calificadas Porque yo las puse así Abrir menú de navegación Abrir menú de navegación Y ya Que en la página de inicio Nos aparecen unas aplicaciones Escuchen la primera Ahí te dice el nombre Y la paqueta etiqueta A ver si tiene Son muchas Yo creo que son infinitas He intentado terminar Pero no puedo 5,0 1 5,0 5,0 ADV Screen Recorder Con punto Blogspot Punto ByterEvacs Punto Lollipox Screen Recorder Paquetes de etiquetas Cero Bueno Si entramos A alguna De esas aplicaciones Voy a entrar A esa Screen Recorder Accesibilidad Básica Paquetes de etiquetas Descargables Primero Pero Seleccionado Calificación Compartir Con punto Blogspot Ahí te sale el nombre De la aplicación Para compartirla Seleccionado Calificación Paquetes de etiquetas Descargables Para entrar ahí Para descargar Paquetes de etiquetas Accesibilidad Total 5,0 Basada La accesibilidad Total Accesibilidad Básica De la interfaz De usuario 5,0 Compatibilidad Compatibilidad Con Cineplus 5,0 Compatibilidad Con Talkback 5,0 Ahí te van diciendo eso Calidad De botones Etiquetados 5,0 Etiquetado De otros elementos 5,0 Accesibilidad De las funciones De la app 5,0 Y ya escucharon Eso es un poco Núñe Accesibilidad Paquetes Vamos a entrar No hay ni uno Esta app No tiene ni Bueno chicos Como no tiene Vamos a otra aplicación Quiero enseñarles Cómo descargarla 5,0 Acapella TTS Voices Con Punto Acapella Con Punto Acapella Group Punto Android Punto TTS Paquetes De etiquetas Cero No hay ni uno Toc 5,0 Adaway Por Punto Adaway Paquetes De etiquetas Cero 5,0 No hay ni uno No hay ni uno Tampoco 5,0 No hay ni uno No hay ni uno Tampoco 5,0 Paquetes Paquetes De etiquetas Cero No chicos 5,0 No encuentro No hay ni uno Biblia Latinoamericana Spanish Con Punto Biblia Punto Latina Paquetes De etiquetas Uno Acá Listo La única que encontré Con paquetes De etiquetas Porque de resto No encontré Chicos Tocó bueno Vamos En paquetes De etiquetas Acá Aquí sale uno Aquí te sale El autor El autor El número De la etiqueta Si está en español Y cuantas Vamos a entrar ahí ¿Cuál sale? Paquete Al Con Punto Biblia Compartir Etiqueta Menú Botón Activo Solo sale Tiene una etiqueta Etiqueta Menú Ahí te dice Paquetes Por la etiqueta No tienes Esta app Instalada Botón Y si no la tienes Instalada No la puedes Descargar Chicos Entonces ¿Qué hago? Entonces ahí Abajito te sale Para descargar Chicos Y para ver la etiqueta Te voy a enseñar Pero Espera Voy a buscar una aplicación Que yo la tenga 5,0 Camera M. M. Moblinx Puntocamera Paquetes De etiquetas Cero No esperas Vamos a Añar otra cosa 5,0 Y ahí si enseño Eso Vamos a meternos En buscar Aplicaciones Más opciones En más opciones Tenemos las siguientes opciones Filtrar por Filtrar por Ordenar por Y ordenar por Filtrar Ordenar por Es para esto Chicos Ordenar por título Ordenar por título Calificaciones De mayor a menor Seleccionado Botón de seleccionado Yo lo tengo por Calificaciones De mayor a menor Nombre de la aplicación En orden alfabético No seleccionado Botón de seleccionado Nombre alfabético Etiquetas Disponibles De mayor a menor No seleccionado Botón de seleccionado Para también Ordenar por Calificaciones De mayor Y ya Es la de ya Todo Más opciones Ahí es la preferible Yo cogí esa Por calificación Filtrar por Ahora filtrar por Esto A ver Entramos aquí Solo mostrar Filtrar Solo mostrar Mis aplicaciones Instaladas No seleccionado Solo mostrar Mis aplicaciones Instaladas O sea Esto es para cuando La página inicio Chicos Yo te tengo No la tengo Solo mostrar Aplicaciones Que no tengo Instaladas No seleccionado Solo mostrar Aplicaciones Que no tengo Instaladas Es la preferencia Mostrar ambas Aplicaciones Instaladas Y no instaladas Seleccionado Tengo esa Mi preferibilidad Y esto sería Toda esta Más opciones Aplicaciones Buscar En buscar Nos sale el teclado 5,5 Supongo que para buscar ¿No? Borrar consulta Aquí en borrar consulta Vamos a Un flip A la izquierda Edición Buscar en todas Las aplicaciones Y van a entrar Ahí Aquí vas a Iniciaste Stop Más Etiquetas Mis aplicaciones Seleccionado Mis aplicaciones Mis aplicaciones Te salen ahí Vamos a entrar Etiquetas Descargables Etiquetas Descargables Top Más Top Más No sé Que es eso Utilidades Utilidades Para utilizar Aplicaciones Smart Labels Installer Smart Labels Installer Seleccionado Aplicaciones Califico La EFE Etiquetas Descargables Mis aplicaciones Instaladas Seleccionado Mis aplicaciones Voy a entrar A mis aplicaciones Instaladas Y acá Salen las Cargando tus aplicaciones Dice Cargando tus aplicaciones Vamos a esperar Chicos Este video va a ser Un poco largo Pero no importa Es un tío Vamos a buscar Una que tenga Si esto Tiene etiquetas Paquetes De etiquetas Descargables Paquetes No 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 Tiene Vamos a ver Si tiene Paquetes Paquetes A ver Chicos Creo que Si Esta app No No Somos muy salados Recorder Con punto Descargar MP3 A ver Descargar MP3 Accesibilidad Paquetes De etiquetas Paquetes Calificación Vol Tampoco Descargar Guard Con punto Google Android Tampoco Ya he entrado Ahí Tampoco Descargar Descargar Google Play Libros Madrid Zombie 2 Con Punto No Tampoco Millionaire Kid 2019 No se Vamos a cacharrear Con este Bicho Compart Sele Paquetes Paquetes No Chicos No Tiene Calificación Vol Estamos muy salados Hoy Millionaire Kid 2000 No importa Número 39 Video Show Con Video Shot A ver Seleccionado Calificación Paquetes De etiquetas Descargar Paquetes Califica Esta app No Tiene Tampoco Chicos Vol No Tiene Todas Mis Aplicaciones Que Tengo No Tienen Chicos Entonces Les voy Aplicar Porque Estoy Muy Triste Porque Ninguna De No Lo Puedo Creer Chicos Ustedes Se Meten Ahí Y Le Descargar Para Ver Las Etiquetas Deben Meterse Ajustes De Tal Pack Ahora Les Muestro Pero Primero Sigamos Explorando Descargar Exploremos Buscar Mis Aplicaciones Mas Mis Noticias Mis Aplicaciones Abrir Menú Manten Etiquetas Descargar Etiquetas Descargar Manten No Sae Paquete Almohadilla 2 Whatsapp Messinger Más Opciones Acá Te salen Tus Etiquetas No Tus Etiquetas Unas Etiquetas Para Descargar Chicos Ahora Si Les voy A Mostrar Paquete Almohadilla 2 Whatsapp Messinger 6 Etiquetas Idioma Español Por París N Salguero 190 Descargas Está En la Ya escucharon Chicos Ahora si Vamos a ver Que puedes Cargar Aquí Paquete Almohadilla 112 Whatsapp Messinger 9 Etiquetas Idioma Inglés Por Bueno vamos a seguir mostrando A ver si Que yo tengo Una aplicación De estas Paquete Almohadilla 48 Whatsapp Messinger 26 Etiquetas Idioma Portugués Por Geo Paquete Almohadilla 45 Facebook 16 Etiquetas Idioma Portugués Por Paquete Almohadilla 7 Whatsapp Messinger 5 Etiquetas Idioma Español Vamos a entrar Aquí Vamos a escuchar Todas Las que tienen Paquete Almohadilla 7 Creado Por Javier Ordu Compartir 5 Etiquetas Descargado 83 Etiqueta Reproducir O pausar Botón Etiqueta Compartir Bot Etiqueta Abrir Imagen Bot Etiqueta Destacar Bot Etiqueta Abrir Bot Descargar E instalar Este paquete De etiquetas Botón Ah ya Ahora si Descargar E instalar Y si le undes Ya se descarga Y Importar Etiqueta Elige Si quieres Anular O saltar Las etiquetas En caso De conflicto Acá te sale Para Tienes que Anular Botón Saltar Tienes que Utilizar Saltar Ahí Oyeron Chicos Una etiqueta Actualizada Una etiqueta Actualizada Y dicen Porque las otras Ya las tenía Descargadas Por eso Dice Una etiqueta Actualizada Chicos Etiqueta Ahora si les pude Enseñar Chicas Paquete Almohadilla 45 Facebook 16 Etiquetas Paquete Almohadilla 7 Whats Paquete Almohadilla 211 Youtube 1 Etiquetas Idioma Portugués Por geofilo Ferreira Paquete Almohadilla Paquete Paquete Almohadilla Bueno Es uno Sí chicos Vamos a mostrar Otra parte El menú Paquete A Paquete Abrir Menú Tomar Utilidades Tomar Tomar Vamos a entrar Ahí Tomar Vamos a ver Que es esto 3 1 2 Paris N 1 Héctor Benítez Corredera 123 23 calificaciones Ah Ya entendí Ah Tomar Es para ver Las calificaciones De los Que suben Estas etiquetas Chicos Ya entendí 2 Paris N Salguero 97 Calificaciones 3 Edgar Ibar López Rendón 38 4 Eslantonic 29 Calificaciones 5 Ramón Rodríguez 23 Calificaciones 6 Sara Etcétera 7 10 Felipe Santana 8 Calificaciones Y ya Vamos a entrar Otra vez 2 1 Notific Ranky Vamos a abrir Menú Menú Utilidad Smart Lab Utilidad Seleccionado Top Más Utilidades Utilidades Vamos a meternos Ahí en Utilidades Seleccionado Top Utilidad Smart Lab Vamos a meterlo En el Smart Lab Sli Es un sistema Inteligente Que selecciona Las mejores Etiquetas Disponibles Para todas Las apps Que tengas Instaladas Y las importa De forma Automática A Talkback De esta forma Siempre podrás Tener la mayor Cantidad De botones Etiquetados Para todas Las apps Que tengas Y no tendrás Que ir Una por una Instalando Los paquetes De etiquetas Además Puedes elegir Si dar Preferencia A tu vaca Por si deseas Que Sli Busque etiquetas En cualquier idioma Y las traduzca Automáticamente Para ti Ya escucharon Chicos Esto es para Que se descarguen Las etiquetas Automáticas Para nuestras Aplicaciones Cuando estén Ahí Muy bueno Vamos a ver Que sale más Priorizar Mis etiquetas No interrupt Buscar en todos Los idiomas No interruptor Toca dos veces Ejecutar Sli Botón Le voy a Ejecutar Sli A ver Que pasa Necesitas Una suscripción Para acceder A esta característica Ay no No puedo Sli Ahí chicos Para entrar Ahí tiene que O sea Calificar A un canal De esos Volvamos Al menos Abrir Abrir Más opciones Utilidades Smart Compras Y suscripciones Compras Suscripción Vamos a Entrar Acá Asterisco Elimina Toda la Publicidad Disfruta Blindo Sin ningún Tipo De Publicidad Está En la Lista Asterisco Traduce Cualquier Paquete De Etiquetas Si el Paquete De Etiquetas Que Si no Si no Quieres Pagar Una Suscripción Puedes Adquirir Un Upgrade Para Eliminar La Publicidad Comprar Upgrade Sin Comprar Mi Suscripción Volv No chicos Eso es de Comprar Así que no les Hablo Abrir Más opciones Compras Y Más opciones Tutorial Compras Y Suscripción Tutorial Tutorial Es el Tutorial Que A uno Le sale Pero No me Lo voy A meter Comprate Blindo Con Salir Acerca De Salir De Blindo Acerca De Tutorial Comparte Blindo Con tus Amigos Vamos A Entrar Ahí Buscar Personas Cerca Los Destinatarios Whatsapp Fillout Facebook Columna Facebook Crear Atrás Comparte Y Compartir Esta Aplicación Cita Ya Chicos 9 Volv Se Compartir Y Ya Sería Todo Ahí Acerca De Pues Acerca De Esta Aplicación Sería Todo Sobre Esta Entonces Vamos A Enseñarle What A 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 Chicos Google Asistencia Y Desplazar Móvil In Accesible Desplazar Servicio Talkback Desplazar Cuando Talkback Talk Desplazar Ajustes Aumentar Un ajuste Talkback Verbosidad Usar Agitar Vibración Sí In Sonido Reducción Volumen De Navegación Navegación Esta Exploración Activa Desplazar Activación Con Un toque Mostrar El Tutorial De Talkback Lo encuentro Selectó Etiquetas Personalizadas Tienen que buscar Estas Etiquetas Personalizadas Dentran Y van a ver Lo siguiente Todas las etiquetas Que hemos descargado Vamos a ver Importar Etiquetas Personalizadas Gestionar Etiquetas Personalizadas Importar Etiquetas Personalizadas Botón Exportar Y exportar Cambiar Etiquetas Importadas A versión Anterior Botón Esto es para cambiar Otras etiquetas Para otra versión Chicos Talkback WhatsApp 56 Acá las que tengo Descargada De WhatsApp Son 56 Y ya Solo tengo Esa Solo tengo Para WhatsApp Y nada más Pues importar Es para importar A otro lado Chicos Entonces Les voy a enseñar Otra cosa Esperenme Varios Etiquetas Personalizadas Esperenme Exportar Vamos a transportar WhatsApp Bluetooth Correo Huawei Wi-Fi Huawei Guardar Gmail Guardar En Drive Gmail Cancelar Buscar Los destinos WhatsApp Fill out Bluetooth No chicos Esperenme Anticó Cambiar Etiquetas Exportar Etiquetas Import Creo que sin importar Sin elemento Mostrar Raíces Reciente Vista De Masos Sin elemento Volve Exportar Es para Meter La etiqueta En lo que quieras Guardarla Chicos Eso sería Todo Ya saben Dónde Encontrar Todo Si te gusta Este tutorial Suscríbete A mi canal Y activa La campanita Nos vemos En el próximo Video Chao Chicos As Si te gusta Eres Un H L Gracias por ver el video.